Mira al portero fijamente, y se lo piensa. Ahí va, con la zona, con el interior, demasiado suave. Otra pena máxima para Leo, esta vez más dolorosa todavía. El final, por qué hubiese cambiado todo con el penal. La grada intenta levantarle. Pero he leído hace unos días los comentarios que ha hecho el arquero, que le tapó el penal a Messi, y él reconoce que hizo su trabajo. Es decir, estudió a Messi todos los penales que había pateado. Y por lo tanto, él mismo dice, de acuerdo a cómo se paró Messi, yo más o menos intuí a dónde iba a patear. Bien, eso es justamente cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando de data muy especializada. Igual podríamos hablar de eso, de los que patean el tiro libre. Y más o menos saben por dónde puede pasar la pelota. Por ejemplo, ese disparo de Cristiano Ronaldo, que nos ha asombrado a todos, no es de casualidad. El tipo ha disparado 20.000 tiros libres, o tal vez más, porque dicen que entrena. O sea, que él llega antes de que llegue el equipo a entrenar, y se va después de que el equipo va a entrenar, porque entrena solo. Sí, estamos viendo los tiros libres. Claro, los tiros libres, por ejemplo, de ahora, que antes eran magia del jugador, principalmente, la olla seca de Nidí, por ejemplo. Hoy día se favorece por un detalle, la esfericidad de la pelota. Es decir, desde ya hace dos mundiales anteriores, tenemos que la pelota es casi esférica, perfectamente esférica. Perfecta. Es decir, no tiene costuras.